Buenos días a todos. Si se quedan dormidos, lo entiendo. Yo también tengo mucho cansancio por el viaje. Mi nombre es Anne Mackie Kaczynski. Yo soy creo que es una persona mayor hablando acá porque tengo 20 años. Y creo que es la más joven. Soy de Victoria, British Columbia, Canadá. Entonces estoy muy contenta de estar acá por primera vez. Entonces estaba un poquito confundida de qué hablar debido a Innovar el Futuro. Es el nombre de esta sesión. Y le podría dar un listado de todos los jóvenes increíbles que han podido hacer invenciones increíbles, pero no quería se lo sentí tan mal en la mañana. No quería que tuviera una crisis de media, digamos, de 40 años. Que tengo 40 años y no tengo una línea de ningún producto biodegradable. Por lo tanto, quería hablar de algo más cercano a mi corazón. Y creo algo que siento que muchos jóvenes necesitan escuchar. Y a partir de mi experiencia de ser una de las personas jóvenes, digamoslo así, y estar en la década de los 20 iniciando estos años, lo que sea un hobby, una pasión en el mundo de las artes, ya no sienten en los jóvenes que no va a ayudar a mucha gente. Y siempre es un discurso traspasado de los padres, preocupado de que si los hijos quieran hacer alguien en la vida, las artes no es el camino. Y creo que debemos ver esto de una forma distinta. Y lo que quiero abordar hoy es el complemento y trasplapio de la ciencia y las artes. Este punto de contacto. ¿Han escuchado el STEM? El STEM es un tema tallo, el tema, perdón, las siglas. Es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ese es STEM. Y queremos mucho, estamos tratando de hacer mucho esfuerzo para que las mujeres participen en esta área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Pero normalmente ha traído el área de los hombres en el pasado. ¿Por qué será? Si pensamos en la ciencia como Sheldon de la teoría Big Bang, ¿han visto el programa de televisión? Bueno, sí. Si no han visto el programa de televisión, no saben de lo que voy a decir. Bueno, Sheldon es un científico nerdy, es lógico, no tiene sentimientos. No sabe que estar a las mujeres. Atributos de hombres que, o pensamos que son de los hombres y la ciencia. Las artes, por otra parte, han atraído a las mujeres, que se ven como más sensibles, más emocionales. Como el personaje Penny del mismo programa, que también es una actriz expresiva. Pero quizás se ve como no la más inteligente del grupo. Entonces, tenemos esta separación de la ciencia y las artes. Pero en realidad es que ambas profesiones tienen áreas para los géneros. Y hemos, por distintas razones, hemos alejado a las mujeres del área STEM y no hemos considerado que ambos tienen espacio para ambos géneros. Ese es el enfoque, o al revés, debiésemos traer la ciencia al arte, a STEM, que tendríamos STEAM, la sigla, donde incluimos al arte dentro de estas, las ciencias. Entonces, pensemos un poco, ¿qué pasaría si trajéramos el arte para la educación? Hemos visto el arte y la ciencia como elementos separados. La ciencia más como la carrera y arte, bueno, como un hobby, ¿correcto? Bueno, y creo que esta creencia parte temprano en nuestra edad, cuando los niños son más pequeños, cuando la carta es clase, bueno, eso es para hacer esos cuadros que la mamá no quiere colgar en el refrigerador y es espacio, es clase para poder hablar con los amigos. Y la ciencia se ve como un estudio de descifrar problemas en los libros y las pruebas nos da nervios y también los proyectos en los laboratorios para no romper algún elemento, algún exasco, algún presaille. Bueno, ¿qué hacemos si sacamos la parte de ciencia de la sala? Y al revés, lo más cercano que fue de física y arte cuando era pequeña era usar distintos tipos de platos para ver distintos valores de resistencia. Y quizás en francés nosotros nos memorizamos con posición de verbos con raps, que recuerdo hasta el momento. Y usé este método en la universidad, así que hubo algún tipo de beneficio. Pero un mejor ejemplo de la integración del arte sería en la institución Wolfstrap. Lo que hacen ellos, ellos toman a profesores de arte para colaborar con educadores de primera infancia para formular las clases de matemática. Entonces, en uno de los institutos, en la sala de kindergarten, de kindergarten, toman pasos para ver la dimensión de un animal. Entonces, incluyen aspectos multisensoriales para que los niños aprendan dimensiones. Y eso sería una de las formas de pensar e incluir estos conceptos a la educación. Otro tema que podemos hablar es el cerebro. Hay muchas personas que deben ser mejores expertos de mi persona. Pero el cerebro tiene dos misterios, ¿correcto? Sí, ya, bien. Espero estar acertada. El del lado derecho, típicamente se le atribuye a tener elementos más lógicos. El lado izquierdo es el lado más creativo. Pero lo que no se conversa mucho es cómo se transfiere ambos conocimientos para lograr maestría en distintos campos. Yo empecé a estudiar piano cuando era pequeña, tenía cuatro años. Sigo tomando clases de piano hasta enseñanza media. Y en un año específico de punto de autodestrucción que todos los adolescentes pasamos, no quise tocar más el piano. Y lo que pasó al mismo tiempo, se parecieron mis notas buenas. Entonces, había una correlación entre mi aprendizaje de artes y música, junto con mis estudios de ciencia. Muchos estudios demuestran que el estudio de música sirve para todo el desarrollo y el cerebro, con el relacionamiento, la lógica, perseverancia, autoestima y una serie de otros elementos más allá de la lógica. También aumentan la masa del cerebro. Y eso está asociado con la capacidad de comprender y adquirir más habilidad. No solamente por el lado creativo es un elemento de apoyo. Y esto es, digamos, otro elemento de interés. Los ganadores de Nobel tienen más probabilidades de ser pintores, 20 veces más posibilidades de ser poetas y 4 veces más posibilidades de ser músicos que la mayoría de nuestros científicos. Hay una correlación entre aprender artes, músicas y las ciencias. Entonces, obviamente sería Albert Einstein el ejemplo. La teoría de la relatividad tiene un gran bigote y también era un violinista de primer nivel. Pueden pensar, bueno, no les he contado nada de mí misma, pero lo haré en este instante. Yo soy una alumna, estudiante aún, estudiando en literatura inglesa, que también es una historia larga que voy a contarles del unicidio. Cuando era pequeña, mis primeros juguetes eran una caja de transistores. Bueno, qué padre sano le entrega a un niño objetos pontiagudos para jugar. Bueno, nunca me hice daño, quizá me había tragado algún transistor. Pero de ahí tomé a mí, obviamente, una pistola de silicona caliente y unía estos y hacía inventos. Nunca funcionaban, pero la idea de tomar los recursos en mi entorno y unirlos para lograr fabricar algo, pasó a ser un proceso natural. Y creo que era un nerd científico de pequeño sin saber lo que era. Más allá de jugar con el elemento electrónico y inventar cosas, me gustaban las películas, las óperas. Mi primera película, a ver, era la versión de 1938, quizás, de una película de Alejandro Nevsky, de Propaganda. Y de ahí pasé a ver películas de Charlie Chaplin, películas mudas de Buster Keaton. También, al igual que muchos de mis amigos del año 2000, vimos todos los tres reyes de Wagner. No, eso no es normal que los amigos de Enseñanza Media hagan, pero bueno, tengo un amor por la tecnología y por el arte antiguo, tratando de imitar o tomar a Harry Houdini, por ejemplo, roles del pasado también en su honor, tratando los bailadores de los años 30, Ferris Derry, Ginger Rogers también. Y el amor por estos, Alice Presley y The King también, el rey de la gran obra de teatro. Entonces, porque me gusta hablar, como se dan cuenta, y jugar con estos inventos. Participé en sexto grado en elementos científicos, en desarrollo científico, iba a ferias de ciencia, junto con el desarrollo de esta parte del arte más antiguo que tenía. Empecé a trabajar con cosechas y formas de cosechar tecnológicamente como proyecto científico. Uno de mis amigos en la Filipina, yo soy mitad filipino, mitad polaca, me dijo que no había podido pasar clase porque no tenían electricidad, no tenían luz para estudiar en la noche. Para mí, una chica que era su amiga en una parte del mundo, fue tan espantador, fue tan... Empecé a buscar una solución para que geré la luz de Haloflash, que funciona como linterna por el calor de la mano. También tomando el exceso de un bebida, por ejemplo, y la transforma en electricidad. En tal medida, si se toma mucho café, te puedes dar a tu teléfono o a tu iPod una energía. Entonces, pasé por bastantes ferias de científica y prensa con estos inventos. ¿Y cómo me tomó esto? ¿Y cómo me lleva esto a... O sea, de pasar a un científico joven, después pasando al arte, después volviendo a ciencias, y ahora no sé dónde estoy. Pero cuando vemos a los filósofos antiguos como Platón, Sócrates, no necesariamente los pensamos como innovadores activos. Pero el hecho, si nos miramos más cercanamente, gran parte de la tecnología del pasado era desarrollada por artistas como Leonardo da Vinci, siendo un tiempo donde la ciencia y el arte coexistían en forma natural. Pero por alguna manera, en la historia hemos separado las ciencias y las artes, dándole mayor ponderación al ámbito de la ciencia. Entonces, si nosotros pasamos y veo aquí un público que tiene un iPhone, algún tipo de teléfono inteligente, un iWatch, algún tipo de imitación de relojes inteligentes, bueno, lo que esperamos entonces es que la tecnología hoy en día sea parte de nuestra moda, tiene que ser estéticamente agradable. Y antes la tecnología era fea. Yo no nací en ese entonces, pero sabía, o sé que era bastante fea. Y si vemos personas como Steve Jobs, él creía recientemente en el transcurso entre la ciencia y las artes, o digamos la estética y la ciencia. Diseñó algo que no fuera una caja gris fea. Entonces, cuando ustedes quizás miren en menos, alguien cuando estén mirando, estudiando diseño, arte o algo, quizás van a diseñar todo lo que esté en su entorno en el futuro, especialmente tecnología. Piensen así. Entonces, básicamente soy un producto y soy un resultado de Steam, S-T-A-M, las fringlas, donde yo quizás dibujaba antes las ideas, como la linterna, esta luz. Ya, como ustedes pueden ver, mí también los programas que veía, televisión de Sherlock Holmes y las historias que leía, también me ayudaron a incentivarme para estudiar ciencias. Pero, ¿por qué estoy estudiando literatura en inglés? Entonces, si soy este nerd, la verdad es que no quiero dejar la ciencia, pero tampoco quiero dejar de lado el arte. Me encanta inventar, tener mi negocio, pero me gusta leer libros del siglo pasado y ver películas de los años 20, por ejemplo, del siglo pasado. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes, vean dónde el concepto de ciencias, tecnología, de ingeniería y las artes encajan en su vida. Y donde ustedes están, en el punto donde ustedes trabajen, vayan, pasen al otro lado, bailen quizás, prueben algo nuevo. La realidad es cuando tengan un balance, un equilibrio entre arte y ciencias en la vida, van a tener mejor pensamiento crítico, va a ser mejor para el cerebro y van a ser una persona más equilibrada. Y es bueno pensarlo, para enfatizar esto en los niños, ver arte y ciencia como un complemento y no como una elección meramente. Muchas gracias.